hey qué tal hoy estoy en este día tan fresco dios me estaba muriendo de frío no sé hablar y he puesto varios data packs que se los voy a leer en este momento primero algunos que no van a ver esta después así que no se lo voy a decir el que sí va a ser este el decapitator o es un muy viejo conocido de este juego pero bastante viejo además así que vamos a dejarlo inútil que en este caso va a ser piedra carbón tierra bueno esto puede convertirlo en pan digamos que no es inútil a caña de azúcar si debería plantarla cuanto antes estaría bastante bien las patas también cultivos tengo que hacer cultivos básicamente y otra cosa hizo una casa en creativo en un mundo en un mundo aparte y me gustó muchísimo así que la casa claramente va a estar ahí después de derrote a todas las abejas que están justo ahí voy a ver qué tal voy a destrozar las ahora a ver si puedo ir tengo el hierro encima tengo el hierro encima como no y grande que soy vale perfecto vamos a dejar esta espada acá por si las dudas debería dejar el hierro también por si me matan esto acá y esto acá vamos a ir medio vacíos por si por si me revientan las abejas acá acá y acá y acá la comida me tendría que llevar aunque sea la mitad la mitad de los panes así que vamos a ver ahora sí a comer y el sol está hasta allá bueno hasta que no llega hasta allá el tiempo de luz todavía así que intentemos derrotar a las abejas poco a poco podría verme no no tengo hierro suficiente como para no me están viendo verdad o sea que tiene mi espada no está soy tontísimo me van a matar a ver el veneno no me mata pero me van a matar ellas bueno tiré mi espada de hierro que tal buena no la excursión está de 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 ir hasta allá bastante bien me ha salido no venga tengo a que la tengo yo donde estaba no la tenía no hace un momento o yo soy muy muy subnormal bueno se están muriendo por el simple hecho de que me picaron y como las abejas dejan él es una danza bastante extraña vale y cofresíos quisiera sacar todo esto antes que nada me estoy llevando verdad bueno algunos está cayendo el piso nada mal me quedo atrapado en esto si lo piso no bastante bien entonces debería hacerme una una salida antes que otra cosa así que vamos a intentar hacernos una pequeña salida no puedo llegar hasta acá no puedo llegar tío no me asustes así vaca por favor hagamos esto hagamos esto con cuidadito de no matarme vale joder bastante bien no no hay otro no hay otro no hay otro no hay otro cofre hay abejas por ahí bueno bastante bien acá hay otra cosa de estas que debería romper hay bastantes en realidad debería romperlas a todas son para que yo ponga son para que yo ponga abejas verdad o algo así diría yo eeeh queen's nest lo tengo para yo ponerlo en cualquier lugar bastante bien entonces esto que es apiario y puedo hacerlo con él seguramente sí así que debería llevarme todo la verdad no 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 fuera me dejan dormir. Tengo botellas de experiencia, nada mal. Acá no puedo dejarlas. Vamos a dejarlas por aquí. Bueno, la miel también, ya que estamos. Y el... Honey potion. Curación instantánea. Regeneración de 45 segundos. Bastante bien. Asco de miel. Ok. ¿Puedo dormir? No. No puedo dormir. Hasta que no se va de noche. Hola. ¿Me dejáis entrar y robaros todo? Estaría bastante bien, la verdad. Vale. Fuera tú. Y fuera tú también. Quiero ver que eres tú, tío. ¿Hay lava? ¿Me estás diciendo que hay lava? ¿Me estás diciendo de verdad que hay lava? ¿Me estás contando de verdad? ¿Por qué se pone en este lado? Que lo quiero acá. ¿Me estás diciendo de verdad que hay lava? ¿Justo ahí? No me jodas. Lo bueno es que tengo el modo de las tumbas, pero no me jodas. ¿Qué? ¿Qué esto es lava? ¿Qué? ¡Qué soy tontísimo! Voy a morirme acá, ¿verdad? Bueno, voy a dejar este bloque acá. Esto es lava, tío. Vale. Así no se caen mis cosas. Morí, pero bueno, ¿qué se lo voy a hacer? Segunda muerte. Nada mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Pero bueno, por lo menos tengo cositas de abejas. Obviamente voy a llegar allá y recuperar todas mis cosas, ¿no? Y después quisiera recoger materiales para hacer mi casa. A ver, por favor. Vale, si llego eso, no se caen. Debería haberme traído un pico. Vale. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Así no se caen mis cosas. Me cagué tú. ¿Qué demonios haces ese cachabón? Me cago en ti. Flores diferentes no me interesan, sinceramente. Perfecto. Perfecto. Para mí. Excelente. Lo he conseguido todo. Acá no había nada. Puedo escapar de este lugar. Si es posible. Si es posible de no dejarte salir a ti. ¿Qué te parece? Y no volver a entrar si... Puede ser, pero bueno. Me caeré en algún momento, seguramente. Vale, pues todo recuperado. Voy a cortar este árbol para que observen el poder de la magia. ¿Qué tal? Nada. Espectacular. Es uno de los primeros mods que vi. Solamente que este es un datapack y no tienes que tener este... No tienes que instalar mods ni nada de eso. Así que bastante mejor. No sé, me encanta la verdad. A ver, ¿puedo dejar cosas acá? Sí, puedo dejar cosas acá también. Bien, ¿qué hago con esto exactamente? Lo coloco en algún lugar. Y... Y me aparecen... Abejas. Estaría bastante bien, la verdad. Voy a agarrarme esto. Si no es mucha molestia... Bueno, con frasquitos. No pasa nada. Tengo estas cosas. Y sí, tendría que ir a buscar materiales, ya que tengo esto. Tengo alguna pala de hierro, si puede ser. Sí, necesito cristales, básicamente para hacer puertas. Necesito árboles, así que el hache de hierro estaría bastante bien. La mesa de crasteo, puedo construirme otra. Y al final mi casa no va a ser de... De acacia. Yo quería que sí, pero... Al final no va a ser de acacia. Esto vamos a dejarlo acá guardadito. Bastante bien. Y no sé, debería colocar comida en algún sitio. O hacer más de esta. Que yo voy a hacer más de esta, sinceramente. De esta forma. Ya decía yo que me faltaba bastante de esto. Vale. Bueno, muchísima comida. Dejamos esto acá. Debería hacerme otro pico. El problema es que no tengo... Diez antorchas. Voy a llevar un poco más. Debería tener antorchas en alguno de estos cofres. Acá. Que me los salteé. Y... Y... Esta madera va a ser suficiente. Diría yo. O sea, digo yo que es bastante madera. Un poco de hierro para hacer más palas. Si es posible. Y... En realidad necesito más piedra. Tengo piedra. O la dire absolutamente toda. Vale. Tengo piedra. Ah, tengo más para hacer otro hacha. Es que necesito muchísima madera. Necesito. Necesito muchísima madera. Y el bote. Si es posible. Muchas gracias. Algo más que podría llevarme. No, ¿verdad? Podría dejar esto ya plantado. Más o menos. Aunque no sea el final ahí. Pero si me alejo siguen creciendo. No creo, ¿no? Si me alejo no crecen. Seguramente. Así que va a dar completamente igual. Hace de noche. Debería llevarme a la cama. No tengo más lana para hacerme otra cama. O me llevo una del pueblo. ¿Escucharon lo mismo que yo? ¿Escucharon un ruido extraño? Pero un ruido bastante extraño. ¿Y por acá a la derecha? No hay nada. Ahí hay una abeja. ¿Un cerdo rodeado de flores? Me voy a llevar una cama del pueblo. Acá hay ovejas. Tú fuera. Fuera. Vale. Lana blanca seguramente. Tú vas a darme lana blanca también. Hay un pozo ahí. Lo vi de reojo. Y tú. También puedo hacerme otra cama. Sin tener que. Hacerle daño a los del pueblo. Bastante bien entonces. Y queda otra vez más. Para hacer mi granja de. Mi granja infinita de lana. Que luego la haré. Bastante más adelante. Vamos a hacernos otra cama. Se ve. Súper oscuro, ¿no? Cuando esto está así. Es como si se viera súper oscuro. Y en realidad no. Es por la sombra. Es porque si en realidad. Lo veo de este lado. Sigue viendo igual. ¿Por qué? Porque la sombra no está todavía a full. Por aquí. Así que. Hola señora abeja. ¿Qué tal? Hagámosnos. Hagámosnos. Otra cama. Para poder dormir. Afuera. Ok. Perfecto. Un horno para comida. No me vendría mal a hacer un horno. Porque no necesito tanta piedra tampoco. ¿Vale? Tengo carbón. ¿Agarra el carbón? No agarra el carbón. Bueno. 20 de carbón bastarán. Para diferentes cositas. Si no siempre puedo minar. Podría quedarme hasta que sea de noche. Y explorar de vuelta. Que es básicamente lo que voy a hacer. Así que. A esperar simplemente. Y. Nos volvemos a ver. En un momentito. Perfecto. Ya he dormido. Justo me he despertado. Ya es completamente de día. Y podemos. Avanzar. Tranquilamente. Quería ir al. Primero que nada. Al desierto. Necesito tantas cosas. Bueno. Más adelante iré al desierto. Lo que necesito ahora. Es. Por ejemplo. Volver al lugar de antes. A la otra casa. Y. Agarrar todos los árboles. Lo más oscuro que pueda. Y llevármelos. Ja 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 ja. Usted no puede salir. Usted está atrapado. Usted será convertido en un esclavo. En un esclavo sexual. Para nuestra granja de aldeanos. Lo más probable. Así que quedase ahí. Y no. Haga demasiado ruido. Es verdad. Estaba eso. Y yo había venido por ese lado. Porque exactamente estaba eso. ¿No? A ver. Es que las coordenadas eran como 60. Sí. Son por acá más o menos. Es que son ejes hacia allá. Claramente. Así que vamos a ir en diagonal. Si es que podemos. ¿No? Necesito árboles de roble oscuro. Básicamente los más oscuros. Joder. Qué bonito. Este rayo así de luz que va por acá. Me encanta. Me encanta la verdad. Podría agarrar. Me cagué todo. Podría agarrar un poco de carbón. Tengo dos espadas en el inventario. Eso no está nada bien. Un poco de carbón nunca está de más. Siempre yo mirándola a la derecha a ver qué tal. Tú fuera. Y tú fuera. No necesito tanto carbón. Y esta vez, Boga, por favor, no te caigas. Porque así con la tontería te puedes caer en lava. Y morir. Hay como muchas cosas, ¿verdad? Porque seguramente seguía la mina. O algo así. La música de este juego me encanta. Es algo maravilloso. Hoy este... Bueno, primero que nada. Acabo de terminar de... Terminar de cenar. Con mi pizza. Bastante bien. Bastante rica. Allá estaba otra. Es verdad, habían dos cerca. Esto va a servirme. Así que me lo llevo. Entre más me lleve, mejor. Así podré tener más... Más rápido. Y acá tengo un desierto. O no es un desierto y soy tonto. Vale, sí, es un desierto. Bastante bien. Necesitaré muchos cristales. No, ¿verdad? Bueno, pero lo principal es la madera. Después pondré los cristales. Después haré eso. Así que... Sabiendo que tengo un desierto acá cerca. Va a ser más sencillo... Agarrar... Arena. Sin tener que irme al otro punto otra vez. Y estoy yendo bien, ¿verdad? ¿Por qué se parece el otro botón? No entiendo. A ver. Era algo como de gráficos. Como de opciones varias. Y mostrar errores de GL. No sé qué es esto. Descripciones de objetos. Perfil de bug. Atmosférico en pantalla. No tengo idea. Vale, claramente era cruzando el mar. Así que a cruzar el mar. Y esta vez... Tendré que ir fijándome en las coordenadas. No está muy lejos. Ya que son 60. ¿Esto es hilo? Vale. Hay algo bastante curioso para investigar. No lo haré ahora. Porque tengo una misión. Y es... Si voy allá, no avanzo en X. Pero si voy hasta allá, sí. Vale. Si no me equivoco, eran 60. Y como en 150 o algo así. Pero igualmente... Cuando llegue a 60. Coral. Coral por todos los lados. Ojo. Hay bastantes cosas, ¿no? Bastante bien. Acá está Low Post. Supongo que no de mi isla. Así que en realidad no es el lugar que estoy buscando. Pero bueno, más o menos, básicamente. Tiene que ser por acá, sí o sí. Bien. Acabo de terminar de cenar pizza. Está bastante rica. Y mientras veía a Doctor Who, estoy viéndome otra vez la serie. Y me acabo de ver el capítulo 42. Que trata de que el Doctor y... Que el Doctor y... Nunca me acuerdo su nombre. Nunca más me acuerdo su nombre. Vale. Es para el lado de allá. Pero acá ya tengo... ¿Y esto? ¡Ostras! Había de eso. Vale. Aquí está el pueblo. Buenísima. Buenísima significa que está, en realidad, acá lo que yo estoy buscando. Me parece genial, de verdad. Si ahí está el pueblo. Y si yo pasaba por acá, me encontraba con un montón de árboles oscuros. Eh... Eso no estaba ahí antes, creo. No lo recuerdo, sinceramente, pero bueno. Puedo avanzar por acá. ¿Era acá el pueblo? ¿O este es otro pueblo? Quiero... Ahora quiero saberlo. Ahora tengo que ir hasta allá, solamente para saberlo. ¿O era hasta allá? Ah, allá están los árboles blancos. Perfecto. Árboles blancos necesito porque la madera... Necesito madera blanca y madera... Madera negra. Madera oscura. Así que sí, es el pueblo. ¡Es el pueblo! ¡Mira, es el pueblo! ¡Es el pueblo! ¡Ostras! Cuidado. Tiene que estar como un... Como los piratas, ¿no? Más adelante por allá. Por ese lado. Vale, pues vamos a aparcar acá. Si es posible. Se está haciendo de noche. Así que vamos a agarrar todos los árboles que pueda. Que con... Que con... El Recapitator va a ser bastante rápido. Le herré. Le herré por un bloque. Por un bloque. ¿Cuánto necesito? Bastante, en realidad. Porque necesito hacer todas las paredes y el interior de... De madera blanca y los tejados van a ser... De madera oscura. Necesito bastante, sinceramente. ¿Podría estar plantando? Sí. ¿Estoy plantando? No. Vamos a hacerlo. Así no... No hago una deforestación. Que la verdad estaría bastante mal. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Y esto acá. Acá no había nada. Pero bueno. Siempre es bueno plantar un poco de más. Tengo la cama en algún lado acá. Por si las dudas. ¿Volver hasta acá? Sin... Este botón no era el mejor. Sin el barco sería un problema. Menos mal que tengo madera de sobra en casa. Y menos mal que dejé un poquito. Aún no es el momento. Así que puedo seguir tranquilamente. Este acá. Uy. Este acá. Y este acá. ¿Ahorra? ¿Ahorra? Me parece que no. Pero esta tontería ahorra... Bastante tiempo. Porque ¿Cuántos minutos podría estar... Talando árboles? Si no estuviera esto. Solo por casualidad. ¿Cuánto tiempo estaría yo... Talando árboles? Pues yo diría que bastante. Se hace de noche. Pero todavía no es necesario. Me traje más hierro. Porque pensé que iba a necesitar... O sea. Si iba a partir más rápido mi hacha. Se supone... Que gasto mi hacha. Sin importar... Que yo pique un solo bloque. O sea. Si yo corto un solo bloque. Me debería contar cómo... Si se estuviera cortando todo. A ver. Tengo 170. A ver. Yo en vez de 169. Tendría que decirme. Mmm. Bueno. Uff. Eso hace que mi hacha valga muchísimo más de lo que en realidad valdría. Creo que había una forma de... Había una forma de arreglar eso. Para que sea un poco más justo. Por así decirlo. Porque esto... Realmente no sería... Lo normal. ¿Por qué tengo todavía el... El F3? No sé si les pasa. Pero a mí por lo menos... Sí, me... Yo siempre me olvido de... De que tengo el F3. Activado. Eso porque estoy tan... Concentrado viendo... Al centro de... Tengo que dormir. Si es posible. O... O... Dormir, 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 dormir... Dormir. ¿De verdad? ¿Cuánto va a tardar? Siempre he olvido que tengo el F3. Porque no... Es algo que me molesta. O sea, yo apreté el botón. Está bien, sí. Los números pueden molestar y bla, bla, bla. Pero no... No me tapan. Lo que yo quiero ver es que es el centro de la pantalla. Ahí está. Durmiendo. Ah, sí. Le hice un pequeño reloj. Y volvió a cargar todo esto. No debería haber... No debería haber... Quitado la... No lo debería haber quitado. Pues qué bien, ¿no? ¿No? Acá voy a poner un árbol justo acá. Porque me cae bien. Acá tenemos otro. Y acá otro. Y acá me llevo todo. ¿Cuánto tiempo tendré que estar así? No sé. ¿Cuánta madera tengo? Bastante, diría yo. ¿Esto es un pozo? Sí. Y muy grande, al parecer. ¿Tendré espacio suficiente en el inventario? Igual podría tirar los saplings, ¿no? Total. Venga, ya estaría. Tiremos esto. Y esto. Que no me sirven de nada. Así que, fuera. Igual me quedaría con un par. Por si algún día vuelvo a necesitar... La... La madera esta. Y debería... Ya que estoy acá. Si no mal recuerdo, por acá. Estaban los árboles oscuros. Para poder ver, pensé que me caía y me mataba, sinceramente. Lo vi un poquito de rojo, por eso fui hacia la derecha y salté, creo. Y por poquito no. Es que... No sé, me parece... Me parecen espectaculares los shaders, ¿eh? Le agregan un montón de vida al juego. Ahí no están. No. Tiene que estar por acá, entonces. Tuturú... Es verdad. Capítulo 42 trata... Es que la doctora... No dice mucho su nombre, ¿verdad? Marta. Joder. Se llama como mi abuela y me he olvidado por completo. Debería agarrar mi bote. Bueno, puedo hacerme otro. Tengo madera suficiente como para hacerme otro bote. Voy a hacerme un botecito acá. Si es posible. Ahí está. Perfecto. Marta. El doctor y Marta. Acá. Ahí está. Fueron a una nave espacial. Esto suena muy fuerte, esto. Pero bueno. Suena demasiado fuerte. Pero siempre tengo que tener el volumen bastante más alto. Porque si no... No se escucha en el video. No sé por qué. Pero bueno. Si yo hago así, se corta todo el árbol. Si... Toma. 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 Vale. No voy a tratar demasiado, entonces. Que sí que tiene que cortar las cuatro puntas de abajo. Y esta hacha va a ser eterna. Quiero cambiarlo. No sé muy bien cómo. Así que lo investigaré para el siguiente. Pensé que estaba por defecto, la verdad. Que se gastara el hacha... Completamente. Depende de cuántos bloques yo agarre. Es que todo el resto me viene muy bien. Ah, es verdad. Me agarré un cubo de agua. Cuando estaba esperando simplemente a dormir. Por si las dudas, ¿no? Por si de repente me caigo en la lava y puedo salvarme. Igualmente el cubo de agua ahí no está bien puesto. Tiene que estar... Tiene que estar en la mano bien. Así que vamos a agarrar... Esto. Esto puedo tirarlo. Así. Y... Creo que funciona así. Funciona así. Tengo que poner los cuatro sí o sí. Como el árbol de jungla. De esta forma. Yo creería que sí. Me encanta. Me encanta que tampoco genere lag. O sea, o genere lag. Genere bajando FPS con todos los bloques rompiéndose a la vez. No sé. Y otra cosa. Puedes ponerle que no suene las hojas. Por ejemplo. Acá no están sonando las hojas. Obviamente. Porque si no se escucharía un... Que yo lo probé con... Con otro que se llama Timber. Donde sonaban las hojas. Y era horrible. Básicamente. Simplemente. Elegí a este por eso. Pero. Como tampoco... Voy a estar mucho tiempo... Necesitando madera. Diría yo. Podría aguantarme un poco. A ver. Ya tengo que tirar cosas. Ahí está. Ah no. Eso es exactamente lo que no quería agarrar. Excelente. Excelente. Bueno. Acá falta algún bloque. Así que. Solamente va a crecer uno. De los cuatro. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es que. Con la tontería. El sonido de tiki 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 tiki. Me encanta. Me encanta. Tiki 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 tiki. Cluc. 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 Vaya. Que al final no termino de explicar el capítulo nunca. Especial en una vez. Donde el sol. Está vivo. Y. Como lo... Como. Por alguna razón en el futuro. Ah. Ya tenía el bote. Yo en el inventario. Mira tú. Vale. Pues. Adiós bote. Me ha servido. De... Me ha servido. De mucho. Algo más así. Ah. Que espectacular. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Más maderita. 38. Vale. Con esto debería bastar. Es que esto ya es mucha madera. Pero es que también. Los bordes. Digamos. Digámoslo de esa forma. Van a estar hechos de este tronco. Así que. No puedo permitirme. No tener demasiada madera. Voy a. Sacar los palos. Porque tengo demasiados. Y puedo hacerlos cuando yo quiera. Porque claro. Esto también suelta. Suelta palos. Así que si esto también suelta palos. Pues. Estoy agarrando más de los necesarios. Si. Acá hay más palos. No quiero más palos. Gracias. Agarro los palos otra vez. Fuera palos. Con todo esto debería bastar. Joder. Mira todo el tiempo que. Que me aborré. 42. Bueno. Podría cortar otro. Replantemos. Para que esto se coloque. Mágicamente. Vale. Voy a romper este. Y ya debería estar. Puedo tirar algo más. Algo que me sea completamente inútil. En este momento. Puedo tirar esta madera. Pero no. No quiero tirar esa madera. Exactamente. Puedo tirar el. Cerdo. Nada. El resto está bien. Vale. Perfecto. Pues. Sintiéndolo mucho. Esto. Como no tengo un. No tengo ningún datapack. De. De. ¿Cómo se llama? Ningún datapack de mochilas. Pues. No tengo mochila. Vale. Esos son claramente enemigos. Y. Nos volvemos a casa. Es por acá. ¿Verdad? Menos 400. Estoy volviendo. Por alguna razón. Es hacia allá. No. Hacia allá. Hacia allá. Es hacia allá. Miramos. Qué interesante. Es hacia allá. En realidad. Ah. Vale. Pues vamos a ir por ese lado. Y a continuar nuestra aventura. Básicamente. El capítulo trata. De un sol vivo. Y los humanos. Por alguna razón. Van a sacar este combustible. De este sol vivo. Y el sol dice. No. No sé qué. Y bla bla bla. Como que. Les manda un virus. Para infectarlos. Vale. Ya sé. Más o menos. Dónde estoy. Es claramente para ese lado. Más o menos. O tal vez no. Tiene que ser por acá. Más o menos. Debería haberme anotado las coordenadas. Creo que eran menos 800. Y menos 1400. O algo así. Deberían ser. Deberían ser esas de verdad. Que si. Puedo ir más. Hacia allá. No. Hacia allá. Puedo ir más. Hacia allá. Hacia. Hacia la Z. Más hacia la Z. Que hacia la X. Me vendría bastante bien. Más o menos. 1400 son muchos bloques. Pero bueno. Que se le va a hacer. Acá está el desierto de la otra vez. Que acá descubrí que hay cosas bajo el agua. Y que mi bote puede romperse. Ja 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 ja. Qué mal. No. Se hace de noche. Se hace de noche. Vamos a dormir en esta. O sea. Vamos a dormir acá. Si puede ser posible. Y. Continuamos. Joder. Ya llevo 35 minutos tío. Vale. Pues volveré por mi cuenta. Así. En el corte. Cuando me despida. Eh. No. Vale. Voy a hacer así. Y nada. Me voy a despedir. Para poder continuar rápidamente. Así que nada. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye bye. Ahora no puedo cortarlo. Porque tengo las dos manos ocupadas. Ja ja. Qué bien. Si puedo hacer.